Cielo azul, cielo doblado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Un pintor pintó una rosa por una flor de adenito Un pintor pintó una rosa por una flor de adenito Un pintor pintó una rosa por una flor de adenito Los ojos de mi María, los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa por una flor de adenito Un pintor pintó una rosa por una flor de adenito Un pintor pintó una rosa por una flor de adenito Cielo azul, cielo doblado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar apulando para vivir más contento, para vivir más contento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!